Me dejas en un momento en el que no come ni nada Las metas, propósitos que yo compartía Y no fue, contigo no fue No te creas que por eso yo no me encuentro bien Pues ando con mis compas sintiéndome al cien Y ya ves, contigo no fue Y aquí estoy, valiéndome madre con todos mis canales Yo valgo con ellos pa' no recordarte Queriendo engañarme Aquí estoy, no pienso estar en casa cambiando el canal Me vale verga si me vuelves a buscar Y ya fue, contigo ya fue Y cuando me encuentro en soledad Me pongo a llorar Ya quien soy, valiéndome madre con todos mis canales Chupando con ellos pa' no recordarte Queriendo engañarme Aquí estoy, no pienso estar en casa cambiando el canal Me vale verga si me vuelves a buscar Y ya fue, contigo ya fue Y cuando me encuentro en soledad Me pongo a llorar Ya, vamos a chupar Sí, a chingar a ser el ladón Tú se acuerda, jueves Ahí está Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias!